Al igual que lo hicieron en 2009, la animadora de Televisión Nacional de Chile, Karen Dogenweiler, dejó este miércoles de prestar servicios a la estación televisiva como conductora del matinal Buenos Días a Todos, para sumarse de lleno a la campaña presidencial de su marido Marco Enríquez Ominami a partir de este 1 de agosto. Así que aquí estoy para sumarme a esta candidatura con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha energía, decirles que confío plenamente en Marco, que me motiva no solamente por amor, sino que también con todas las convicciones del mundo. Hasta el momento no se contempla que asuma ninguna vocería, sin embargo, jugará un rol fundamental en el despliegue regional de la campaña de Enríquez Ominami, sumando adherentes y propagando las propuestas del candidato del PRO a lo largo de Chile. Voy a estar con él donde él esté, en algún minuto haremos agendas paralelas también, y espero ser un aporte en esta campaña, por supuesto que con la sensibilidad que me da haber trabajado 22 años en las comunicaciones, en un canal público, haber hecho tantos programas de recorrido Chile, detrás de cámara, delante de cámara, por la Teletón, el Hogar de Cristo, por TVN, en el nombre de Marco también, acompañarlo en esta tarea de convencer a muchos jóvenes, de abrir muchos corazones, de golpear muchas puertas. La ahora ex-rostro de TVN aseguró que se encargará no solo de acompañarlo en estos tres meses de campaña, sino que de exigir que cumpla sus compromisos. Por su parte, el candidato aseguró que es hora de generar un cambio en el país, y la suya es la mejor opción. Prometió educación gratuita, mejoras de salud, pensiones, e invertir sustentablemente las ganancias con que cuenta el país. Me encargaré de ser su primera consejera, de exigirle a mi presidente que cumpla con sus obligaciones en materia de salud, en materia de previsión, en materia también de educación. Queremos, y yo quiero, un país donde la educación sea gratuita y de calidad. La salud digna, la jubilación es digna, y la vivienda es un derecho humano. Uno le dan un cheque en blanco a Sebastián Piñera, para que se repita, un vale otro. O le dan otro cheque en blanco a quienes ya tuvieron 20 años. Lo nuestro no es pelear con la concertación y con la derecha, eso se acabó. Ahora van las propuestas. Mi convicción es que Chile debe cambiar y puede cambiar. Aquí hay plata. Ustedes decidirán, los chilenos, si quieren ahorrarla, si la metemos bajo el colchón o la repartimos. La agenda de Karen Dogenweiler ya comenzó, y viajó este miércoles a Concepción para trasladarse el jueves a Antofagasta, y el viernes a la ciudad de Copiapó.